El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, a fin de garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos, facilitará un total de cuatro autobuses para que los vecinos y vecinas de Alameda de Cervera puedan desplazarse con total comodidad a cinco casas donde se ubica el colegio electoral en el que deben votar. Los horarios de los autobuses serán a las 10 y a las 12 por la mañana y a las 5 y a las 6 y media por la tarde. Partirán desde la carretera de Alcázar junto al Parque Juan de Villanueva en la zona del colegio.